En Contraste Informativos Esta semana en Para Tomarlo en Cuenta, las descargas industriales que recibe el río Santiago en Jalisco han provocado una devastación ambiental en las comunidades cercanas, como a Totonilquillo, donde sus habitantes viven asfixiados por la contaminación y la enfermedad. El tema de esta semana, Para Tomarlo en Cuenta.